Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. ¿Verdad? Como siempre, dándole información importante para toda nuestra comunidad. Quiero contarles que este fin de semana fue bastante diferente, muy especial en Georgia. Y es que, lastimosamente, no hubo muchísimos casos de violencia, incidentes, enfrentamientos, situaciones difíciles, donde las autoridades incluso tuvieron que tomar cartas en el asunto. Quiero comenzar la historia con el caso de Ramón Guillén. Ramón Guillén es un hombre que tiene antecedentes de violencia en Georgia. Este sujeto, ¿verdad? Según la policía, el pasado sábado en la noche, empezó a forcejear con su mujer. Y al final de cuentas, ¿verdad? La mujer logró escaparse de la casa, llamó al 911, el hombre salió, la confrontó, siguió agrediéndola. En eso llegó un policía y, según el reporte de las autoridades, el policía vio cuando este hombre estaba forcejeando con ella. El policía trató de intervenir y este sujeto desenfundó una pistola. De inmediato, obviamente, el oficial que tuvo el entrenamiento que tiene, está capacitado para ese tipo de situaciones, respondió, sacó su arma y disparó varias veces al sujeto. Según el reporte policial, este sujeto herido logró, ¿verdad?, meterse al apartamento. Y herido salió por la puerta de atrás, mientras el policía pedía refuerzo, pedía su backup. Cuando llegó el equipo, los compañeros rodearon el apartamento. Cuando llamaron incluso al equipo SWAT porque sabían que el sujeto estaba armado y que tenía intenciones de defenderse. Resulta ser que hicieron un sendo show por horas. Cerraron todo el vecindario, el SWAT, los perros, etcétera. Para darse cuenta, al final de todo, que el sujeto que buscaban ya no estaba en la casa, ¿verdad? El apartamento se había volado mucho antes de que llegaran los refuerzos. Entonces, ¿qué pasó después? Un par de horas más tarde, llamaron del hospital para decirle a la policía que había llegado un hombre herido de bala y que no quería decir qué pasaba, ¿no? Entonces, obviamente, fueron, llegaron, determinaron que era el sujeto que había herido el policía y lo pusieron bajo custodia. Bajo custodia relativamente, aunque él sigue en estado de coma. Él está crítico, pero está custodiado. Pero eso no es el único caso. Hay otra mujer que fue arrestada por violencia doméstica. Otro hombre que fue arrestado por violencia doméstica. O sea, casi todos esos casos van ligados a crueldad infantil, ¿verdad? Porque siempre, bueno, casi siempre donde hay este tipo de incidentes, hay niños de por medio, hay niños que están involucrados. Por lo menos están viendo los hijos de los sopechosos o a veces los hijastros. Y obviamente también son cargos similares que la violencia doméstica y también otro cargo como la crueldad infantil. Así es que, bueno, pero el caso más curioso, uno de los casos más curiosos es en Roswell. Una madre se peleó con su hijo de 25 años y le estrelló un florero en la cara. El muchacho llegó al hospital con la frente partida. Le tuvieron que hacer varias suturas y pues obviamente la arrestaron. En un principio él no quería decir de dónde se habían surgido las heridas, qué pasó. No, pero al final le sacaron verdad. Ella terminó arrestada. Señores, estamos viviendo tiempos de pandemia. Estamos viviendo tiempos de crisis donde el coronavirus, donde las tragedias, donde las muertes. Nos toca el encierro. A la mayoría nos toca contra nuestra voluntad andar con este tipo de cosas. Contra nuestra voluntad. A mí, a mí, yo detesto estas cosas. Pero nos toca porque estamos viviendo tiempos de emergencia. Eso mismo lo tenemos que aplicar en las casas. A veces es un poco tedioso, un poco fastidioso estar ahí. Los gritos, las peleas, las discusiones, la riña, enojos, que molesta a uno, que molesta al otro. O sea, eso puede ser un poco estresante. Pero el punto de esto es que tenemos que tener cuidado porque lastimosamente es muy fácil. Basta un solo segundo, un solo minuto, un error, una equivocación, una mala reacción para que acabemos presos. Y sabemos de que nosotros como inmigrantes la llevamos de más de perder. Porque si un estadounidense comete un acto de violencia doméstica, él sale libre ya. Paga su fianza, sale libre y espera el juicio. En el juicio a la corte, el fiscal determina si le reduce los cargos por algo menor y ya se acabó. Caso cerrado. Pero en cuanto a nosotros los hispanos, a nosotros nos puede ir muy mal porque nosotros podemos incluso enfrentar la deportación. Muy importante. Tomemos cartas en el asunto, tratemos de llevar las cosas en paz. Tratemos de esta cuarentena, aprovecharla al máximo, pero para cosas positivas hay que inventar. Los ratos libres que tengamos hay que hacer cositas, ingeniárselas. Yo, por ejemplo, les digo en mi casa y trato de ver qué se ha dañado, arreglarlo, reparar esto, reparar lo otro, cambiar aquello. Porque nos toca pensar en algo positivo, porque si no, de lo contrario, vamos a terminar en una situación que hasta puede ser trágica. Aquí mismo en Georgia, todos recordarán el caso sonado de Isabel Garduño, la madre esta que apuñaló a su marido y apuñaló a sus cinco hijos. Bueno, apuñaló seis, pero uno sobrevivió. Los mató, los mató a los demás. Entonces, ¿qué pasó? Ella está presa, está con su dilema, ¿verdad? Cadena perpetua, de por vida va a estar presa, pero está con su dilema, está bien de la cabeza o no. Pero, ¿por qué esperar un momento como esos cuando se pueden prevenir? Cuando la situación ya está mal, antes de caer en un acto de violencia, mira, mejor la separación, ¿verdad? Simple y sencillamente. Pero el caso, los casos que le estoy poniendo ahora mismo, aquí está el enlace, al final de este video hay un link, donde narro los detalles, los nombres, lo que hizo cada persona. Al menos son sospechosos por ahora, pero la policía dice que, pues, ellos son los que cometieron los delitos, ¿no? Muy importante es, esto está ocurriendo en Georgia, pero no es exclusivo de solamente este estado. En cualquier parte del país, incluso en cualquier parte del mundo puede ocurrir. La violencia doméstica es un tema que no es nuevo, tiene siglos. Y lastimosamente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, aunque la ley es más severa, pero nunca falta el que lo quiera cometer, el que lo haga. Nunca falta, sobre todo nosotros los inmigrantes, que sabemos que allá en nuestro país eso no es penado y venimos aquí a querer hacer lo mismo, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado, esto que está ocurriendo y simple y sencillamente, ¿verdad? Pongámonos las pilas, hagamos las cosas bien y que Dios me lo bendiga. Cuídenseme mucho, compartan este video, por favor, y aquí está el enlace para que sepamos de qué se trata. Hasta pronto y que Dios me lo bendiga.